Estamos en directo en Sevilla precisamente, a ver si les suena esta torre. Está muy cerquita de la Macarena. Se llama la Torre de los Pérdigones, María José, y tiene un secreto. Así es, Soco. Estamos además, como bien dices, en uno de los edificios más emblemáticos para los sevillanos porque nos lleva acompañando toda la vida, estamos muy acostumbrados a ellos. Lo que muchos no sabemos es el secreto que guarda esta Torre de Pérdigones en su interior. Hoy vamos a conocer un poquito más el nombre de esta torre. ¿Tú sabías qué es Torre de Pérdigones? Porque aquí había una fábrica de perdigones y en esta torre se hacían perdigones, esos perdigones de caza. Ni idea. Se construyó en 1885. Incluso estuvo a punto de desaparecer este edificio. Pero en 2005 decidieron reformarla y desde 2007 es la denominada, ojo, Cámara Oscura. Yo no sé, Soco, si tú sabes lo que es una Cámara Oscura, lo que no es. Dicen que son los orígenes de la fotografía. Y dentro de un ratito vamos a subir ahí arriba, a 45 metros de altura, que es uno de los edificios más altos de Sevilla. Y vamos a ver cómo se ve Sevilla desde una perspectiva diferente. Vamos a subir con esta familia que está aquí. Y yo quiero que me digáis, ¿alguna vez habéis subido a esta Cámara Oscura? No, nunca. Es como una especie de secreto lo que hay ahí dentro, ¿verdad? Sí, tenemos mucha ilusión. Vamos a ver Sevilla de una forma diferente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, pues ahí te lo dejo. Soco, que dentro de un minutito, de unos ratitos, vamos a ver Sevilla de una forma diferente a través de esa Cámara Oscura. Vete subiendo, vete subiendo con todo en el equipo, porque tiene escaleras para rato, ¿eh? Vamos a hacer deporte aquí en este programa con el equipo de Sevilla, subiendo pues todo esto. Bueno, enseguida estamos. Vamos a volver en directo a Sevilla, que yo creo que ya ha subido nuestro equipo a esa torre. Yo de momento lo veo todo muy oscuro, María José, ¿de verdad desde ahí arriba se ve algo? Se ve, se ve. Lo que pasa es que todavía no te queríamos desvelar el secreto. Estamos inmersos en esa Cámara Oscura, en la parte más alta de la Torre de los Perdigones. Por cierto, menos mal que hemos subido un ascensor para ver precisamente esto. La ciudad de Sevilla, a través de una Cámara Oscura, Ramón, cuéntame, ¿qué estamos viendo? Bueno, aquí podéis ver tanto la Basílica como el Arco de la Macarena, y lo que queda de la muralla musulmana. Y la Cámara Oscura básicamente es un pequeño agujero por el que entra la luz, unas lentes amplían esa luz, y luego un espejo la rebota aquí en esta mesa, de forma que tenemos esta vista ampliada de la ciudad. Podemos ver toda la ciudad, yo quiero que me lleves a otro punto diferente, porque podemos ver todas las ciudades de 45 metros de altura y hacerlo de forma muy rápida. Fíjate, fíjate, volamos, viajamos y nos vamos a otro sitio. Pero esa imagen es real. Exactamente, es una imagen real y quiero que me cuentes cómo, por qué la estamos viendo. Pues, bueno, ahora aquí tenemos, por ejemplo, Catedral, Giralda, Las Setas por ahí, el centenario detrás. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué podemos ver eso? ¿A través de una lente que tenemos ahí arriba? Sí, una lente que rebota la luz que ahora mismo nos está dando del sol y a través de un sistema de lentes y espejos, pues, se rebota aquí en esta mesa, de esta forma podemos verlo. Es un antecesor de la fotografía, de hecho, la imagen se proyecta a la inversa de cómo luego realmente está. Llévanos a otro sitio, Ramón. Vamos a viajar en un segundo hasta otro sitio, mientras yo le pregunto. Aquí tenemos a un grupo de gente que está alucinando, como yo, sobre todo los más pequeños. Pues, oye, qué cosa más chuli estamos viendo, ¿eh? Sí, es muy bonito todo, la verdad. Parece un poco mágico. Sí, como magia, ahí girando así. Vienes, miras desde arriba, arriba no se ve más nada y aquí abajo sí, ¿eh? Sí. Esto es una cosa que le gusta a los más pequeños, a los más grandes. Lleva abierto en torno a unos 16 años, que fue cuando se construyó esta cámara oscura. Desde 2007 y la reabrieron ahora después del COVID, estuvo cerrada, ahora en Vienes de Olores la abrieron. Y para todo aquel que quiera venir a visitarnos, cuéntanos, ¿cuándo podemos venir? ¿Cómo podemos venir? Pues estamos abiertos de miércoles a domingo, de 10 a 2, y la entrada son 5 euros y 2,50 para mayores de 65, menores de 12. Fíjate, ahora estamos viendo el Puente de la Barqueta, yo quiero que me lleves a otro sitio diferente. Me voy a ir un poquito con los más mayores que se acerquen aquí a ver qué les parece esta experiencia de la cámara oscura, porque además estamos todos muy oscuros aquí viendo este foco de... ¿Qué te parece? Es interesantísimo y es precioso, y sobre todo es un antecedente de la fotografía que parece magia, que entre por ahí y podamos ver, y que eso esté volando por el aire y nosotros no nos demos cuenta. A todo aquel que nos guste la fotografía, ¿verdad? Pues entendemos un poquito ese origen en el que todo el mundo estamos haciendo, hacemos fotos constantemente, es bonito aprender esto, ¿eh? El origen de la fotografía. Y se puede reproducir en cualquier aula y en cualquier sitio, de hecho se suele hacer. Seguimos viajando, seguimos buscando. Yo, Soko, me ha llamado mucho la atención esta fuente, porque yo aquí he visto a una persona que me resulta muy... a una persona, a alguien que me resulta muy familiar que ahora mismo no encuentro. Ramón, tú me estás ayudando a buscar a alguien, pero es que se nos está poniendo esto un poquito oscuro. Quiero buscar, pero no encuentro. Así que, Ramón, échame un cable, porque aparte de ser esta cámara oscura, pues para que se pueda ver la ciudad, también tenemos un mirador muy chulo. Vente, sígueme, porque se nos ha quedado esto un poquito borroso. Salimos a la luz. Quiero que tengas un poquito de cuidado, Soko. Yo tengo un poquito de vértigo, pero te digo que desde aquí se ve seguro. Mira qué vistas tan bonitas, porque esto es también un mirador. Y yo te decía, estoy buscando a alguien que me resulta familiar. Lo hemos visto antes en la cámara oscura, ahora no lo veíamos. Y ahora a mí se me ha perdido. Yo no sé dónde está. Ahí lo veo. La fuente la tienes ahí. No sé si tú lo has podido ver. Lo puedes ver. La fuente está al ladito. Yo no sé si lo puedes ver o no lo puedes ver. A ver, a ver. A nuestro querido gato. Es un lindo gatito. A nuestro barragato. Ahí está. Nuestro gato de Badix. Por ahí, tú lo ves, ¿no lo ves? Sí, lo veo, sí, lo veo. Y es que nos ha querido visitar hoy porque hemos vuelto a ser líderes de audiencia. Ahí lo tenemos. A nuestro mío de esto barragato que nos ha querido perder esta visita tan interesante. Es que ayer los andaluces, bueno, ayer se pasaron, con un 15,8 de share. Más de medio millón de andaluces y andaluzas conectaron en algún momento de nuestro programa con nosotros. Y eso nos llena de orgullo, de motivación, de ganas de venir el lunes y lo que queda de programa todavía a sacar cuantas veces mejor a este gato. Estamos muy contentos, de verdad. Y hoy se nos ha escapado por ahí, por Sevilla. Se mueve por toda Andalucía.